familia buenos días miércoles de adrenalina de salud hoy 26 de julio estamos transitando el día 207 restan 158 días para cerrar este año 2023 hoy le propongo pasión fervor y entusiasmo que serán el combustible este miércoles para motivarnos a alcanzar las metas de esta última semana del mes de julio y emmeninos al epicentro de las noticias a este poderoso mundo de comunicación como son las redes sociales a continuación le voy a presentar los titulares las noticias más importantes de esta mañana los encabezados rusia ha elevado hasta los 30 años de edad para cumplir con el servicio militar obligatorio además se alcanzan los primeros acuerdos en esta importante cumbre entre méxico eeuu y canadá también le voy a platicar se dispara el consumo de alcohol y drogas en menores de 13 años de edad aquí en yucatán según una encuesta 5 de cada 10 adolescentes tienen un primer contacto con el alcohol en casa en el hogar son temas importantes pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo porque damas y caballeros habrá potencial lluvias y descargas eléctricas para el día de hoy predominará para el día de hoy a partir de esta tarde con la llegada de una onda tropical intensa que causará fuertes lluvias precipitaciones pluviales para la región de la península de yucatán atención en la zona centro sur y oriente del estado de yucatán esta mañana veo que la imagen satelital se puede observar fuertes lluvias en esta zona de la península de yucatán a partir de esta tarde o tal vez por la noche por otra parte de caribe ya se observa también la formación de una nueva onda tropical que podría afectarnos con más lluvias intensas sobre todo para este próximo fin de semana así que atentos y no olviden paraguas porque hoy hay pronóstico de fuertes lluvias y descargas eléctricas ahora damas y caballeros vamos a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy miércoles en información local se está disparando el consumo de alcohol y drogas en menores de 13 años de edad según una encuesta 5 de cada 10 adolescentes tienen un primer contacto con el alcohol en casa en el hogar según ha reportado el centro estatal de prevención del delito y participación ciudadana ahora bien este informe también revela que 14 municipios yucatecos están en una alerta por el consumo de drogas y el alcohol en una edad muy temprana destacando por ejemplo municipios como chemash celestum puerto progreso humán y el municipio de canasín esta encuesta fue aplicada a adolescentes de 12 a 17 años y refleja que más del 50 por ciento de estos jóvenes menores encuestados aseguran que su primer contacto con el alcohol ocurrió en casa con sus propios padres así que vaya es un tema preocupante información internacional noticia internacional noticia internacional relevante en información internacional rusia ha elevado hasta los 30 años la edad para cumplir con el servicio militar obligatorio anteriormente la edad obligada era de 18 a 21 años sin embargo se han acordado cambios para que se eleve a 27 a 30 años la edad máxima en que los ciudadanos rusos pueden ser llamados a las filas para cumplir con el servicio militar obligatorio que es un deber finalmente constitucional esta iniciativa de aumentar la edad de servicio militar fue una propuesta que fue a finales del 2022 por el ministro ruso de defensa y se produjo después de que cientos de miles de hombres en edad militar han abandonado rusia a raíz de esta movilización decretada en septiembre del 2022 por el propio presidente ruso vladimir putin ahora bien además de elevar la edad al servicio militar también se propuso aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas a 1.5 millones hasta el 2026 este año pasaron a ser 1.15 millones así como incrementar también el número de soldados profesionales a 695 mil mientras que se mantiene esta defensiva ofensiva o guerra contra ucrania noticia nacional relevante en información nacional se alcanzan ya los primeros acuerdos de esta importante cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá cumbre trilateral los gobiernos de México y Estados Unidos han reconocido que deben implementar estrategias conjuntas para poder combatir el tema del fentanilo de forma ilícita e interrumpir el tráfico de armas para atacar así los problemas de inseguridad en ambos lados de la frontera México y Estados Unidos ahora bien Estados Unidos también ya se reconoció que es urgente desmantelar estas redes de tráfico de armas de fuego desde su territorio es decir desde Estados Unidos para combatir el tema del fentanilo y se comprometieron a ambos países a abordar el tráfico de armas de fuego que contribuye a la violencia y a la destrucción en ambos lados de nuestra frontera compartida ahora bien en este encuentro el presidente de México López Obrador calificó de muy productiva esta reunión bilateral con el equipo de seguridad del propio presidente de los Estados Unidos John Biden los representantes de México y Estados Unidos y Canadá se reunieron para de alguna forma dignificar cómo incrementar esta cooperación en materia migratoria ahora con acuerdos trilaterales insisto México, Estados Unidos y Canadá damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de mitad de semana de hoy miércoles y el decreto del día de hoy deja de pensar lo difícil que es cambiar y hazlo en el camino nos vamos a perfeccionar no pongas, no pongas pretextos para evitar finalmente el esfuerzo y sobre todo confronta tus miedos soy Antonio García y como queda mañana gracias por darme la oportunidad de informarles saludarles y leer todos sus comentarios a través de estas plataformas digitales como son las redes sociales recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales feliz miércoles, mitad de semana ánimo, buenos días y nos vemos